Día litúrgico, jueves decimoquinto del tiempo ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados Y yo os daré descanso Tomad sobre vosotros mi yugo Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es suave Y mi carga ligera Palabra del Señor ¡Gracias! ¡Gracias!